Céspedes, Master Training, experta en transformación humana e inteligencia. Las emociones, Karina, con esta pandemia, la ansiedad. Karina, bienvenida a tu casa La Cosa Pública. Iluminada, permíteme saludar a Karina Céspedes, que es mi coaching, una mujer sumamente inteligente, brillante, y que además vino a mi vida a agregarme valor, así como va a agregar valor a la vida de todos nuestros televidentes en esta tarde. Gracias, gracias a ustedes por el espacio de poder contribuir y servirle a la gente. Karina, estamos en medio de, bueno, ya estamos finalizando el año y seguimos en medio de una pandemia. Y se han manifestado muchas muestras de ansiedad, de coraje, de también la incertidumbre. Y yo puedo seguir con muchas emociones que han manifestado los dominicanos. Vamos a enfocarnos en nuestro país. A raíz de estar en la casa, de que el trabajo ha mermado, de que tenemos que estar con una mascarilla, que hasta la piel nos ha cambiado, porque tenemos que estar con ella. Y pues nos han salido hasta brotes a hombres y a mujeres. Todo ha cambiado, Karina. ¿Cómo podemos nosotros identificar esa ansiedad o ese cambio de humor en este tiempo? Bueno, repito, gracias por la invitación y la oportunidad. Mira, en relación a la parte donde mencionas el cambio de humor en la ansiedad. Yo tengo una definición que me gusta utilizar cuando hablo de ansiedad. Es que para mí ansiedad es exceso de futuro. Es preocuparme por algo que aún no ha sucedido. Entonces, cuando me voy al futuro y no vivo lo que tengo en el momento, empiezo a experimentar emociones hacia lo desconocido, no sé lo que va a pasar. Y la verdad es que independientemente de la pandemia, nunca sabemos lo que va a pasar, porque garantías del futuro no tenemos ninguna. Yo le invito a la gente que uno de los primeros movimientos que puede hacer es empezar a buscar la manera de vivir con su presente, porque con 24 horas todos podemos. Entonces, cuando me mantengo ahí y dejo de estar preocupándome por lo que aún no ha pasado, por lo que aún no es un problema, no se empiece a experimentar ansiedad. Karina, ¿y no sería un tanto de dejadez o acomodarnos o, qué sé yo, vagancia? Decir, yo solo me preocupo por hoy y mi futuro, bueno, pues lo que tenga que ser será. ¿Cómo podemos tener ese equilibrio? Sí. ¿Cómo podemos tener ese equilibrio? Aquí voy. Es como un balance, es como un equilibrio, porque yo no estoy hablando de ser sinvergüenza. Ahí voy, claro. Ni de que no te importe lo que esté pasando, no, esa no es la propuesta. Lo que voy es, mucha de la estrés emocional que recibimos o que experimentamos, tiene que ver con películas mentales, digamos, o sea, empieza a ser una película de lo que va a pasar, de lo que puede, sin tener ninguna garantía de que va a ser así ni para bien ni para mal. Entonces, lo que digo es, tú puedes con la carga que te trae un día. Eso no quiere decir, estoy hablando a nivel emocional, no a nivel de acciones, porque todo lo que yo hago a nivel de acciones está llevándome hacia ese futuro. Me estoy refiriendo al plano emocional. O sea, tú piensa, tú te veías trancada para diciembre. No, 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 yo no. Yo viajando en diciembre. Yo, bueno, particularmente si te hablo por mí, yo pensé que te iba a hacer una cosa de dos o tres meses y prácticamente fue el año completo y todavía no sabemos en qué momento del año próximo realmente vamos a retomar lo que nosotros le llamamos una vida normal. Entonces, cuando me voy a la parte emocional, mucho del estrés emocional que recibimos, de la ansiedad, de la culpa, tiene que ver, en el caso de la culpa es vivir en el pasado. Tiene que ver con las películas mentales que me hago, de lo que me va a pasar. Y la verdad que eso solamente está en la mente del que lo está imaginando. Entonces, si mis pensamientos son lo que me producen mis emociones y la calidad de mis pensamientos son negativos, pues así mismo va a ser el tipo de emoción y vivir desde ahí es aún más desafiante. Porque no solamente lo que está pasando afuera de mí en este caso. Está pasando la pandemia, todos los desafíos que tenemos externos. Y si encima de eso mis conversaciones internas son así, también el mundo interno que estoy creando, entonces la combinación de los dos, obviamente que te va a llevar, hay gente que te puede llevar hasta una depresión. Eso, por eso hice el hincapié, porque ahorita creen las personas que se vuelvan sinvergüenzas, de caos, sino crear un balance, vivir, ocuparnos de nuestras 24 horas, pero en acciones estar siempre trabajando. Bueno, es lo que es más saludable, digo yo, si usted es una persona con proyectos. Pero Karina, yo particular, yo iluminada, no es ansiedad, pero sí mucha preocupación por el futuro, pero el futuro inmediato. ¿Qué te preocupa? En unos días, mi trabajo, todo lo que tiene que ver con el entorno de mi trabajo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, voy a estudiar, comienzo a estudiar en enero, tengo un cambio de ciudad, siempre he sido una... ¿Qué te preocupa de eso? Ahí voy, ahí voy, que todo vaya a estar bien. Ya tú lo dijiste todo, pero lo que quiero saber... Mira qué hermosa, iluminada, mira qué hermosa, tú usaste la palabra. Pre, pre es antes, preocupación. Entonces, quiero decirle a la gente, no te preocupes, ocúpate. Porque preocuparte es mortificarte, vivir emociones negativas, antes de que llegue la situación. Entonces, la diferencia está en que cuando yo me ocupo, entonces tú puedes decir, ok, esta es mi realidad actual, estos son los posibles escenarios, déjame preparar posibles respuestas para cada uno de esos escenarios. Ahí, iluminada, se estaría ocupando. Pero la preocupación es solamente un estado emocional que no te produce nada, no te garantiza nada. Mira, yo ahora te encierro en una habitación, para que te preocupes, pero así, con mucha excelencia, mucho compromiso, bien preocupada. Y cuando tú salgas a esa habitación, ¿haber cambiado algo? No, 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 no me pueden encerrar, yo tengo que estar preocupada, pero fuera, para poder ocuparme. Para poder ocuparme. Pero no sé si con lo que te estoy diciendo. Claro, claro que sí. O sea, al final de cuentas, preocuparnos no produce nada. Ahora yo me puedo hacer cargo, me puedo ocupar de lo que esté sucediendo. Y dice Anthony Robbins, él es el coach, se está nombrado como el coach número uno en el mundo, que estamos preparados para todo, menos para lo que nos pasa. Entonces, en la vida hay que aprender a tener esos ups, esos momentos en que por planes que tengamos, hay cosas que no están fuera de nuestro alcance, que están fuera de nuestro control. Y ahí es que viene el asunto. Cuando eso sucede, ¿en quién me convierto? ¿Cómo manejo esos momentos que salieron de los planes? Como esta gran pandemia. Nadie estaba preparado para eso. Nadie lo esperaba, nadie necesariamente, o quizás muy poca gente pensó que esto iba a durar lo que ha durado. Entonces, partiendo de eso, ¿qué puedo hacer? Preocuparnos, no vamos a dejar de usar macarilla, por más que se preocupe. O sea, la preocupación es una emoción completamente inútil, como la culpa. Son emociones inútiles, porque no sirven para que yo como ser humano me pueda mover a otro espacio. Karina, ¿podemos decir entonces que la diferencia entre preocuparnos y ocuparnos es la acción? Pero mental. El proceso es mental, no es la acción. Es el proceso de pensamiento, porque antes de yo actuar, hubo un pensamiento que me movió a esa acción. Entonces, la batalla, señores, aquí. La batalla es mental. Ok. La batalla, todo lo que yo manifiesto fuera de mí, lo procesé primero dentro de mí. Karina, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, quizás necesiten, creo que por aquí ya estamos recibiendo mensajes, necesiten algunas herramientas para trabajar la ansiedad, para trabajar, pues, este tipo de preocupaciones, personas que viven en el pasado, personas que viven muy preocupadas por el futuro. ¿Cuáles herramientas tú como especialista en el área recomiendas para fortalecer, ya tú lo has dicho, todo está en la mente, nuestra mente? Todo está aquí. Mira, lo primero que yo le invitaría a la gente es a verle el valor de desarrollar inteligencia emocional. A la inteligencia cognitiva se le ha dado mucho valor y no es que no lo tenga, pero el quiebre de un ser humano no se da por falta de conocimiento. Te lo voy a llevar al mundo corporativo y es con lo que yo me encuentro en la mayoría de los casos cuando trabajo con empresas, cuando estoy dirigiendo, manejando coaching o transformación con un grupo de líderes de alto nivel. La mayoría tiene diplomados, posgrado, maestría, fuera de aquí. O sea que el conocimiento lo tiene. Ahora, ¿dónde se quiebran? No saben manejar conflictos, no saben procesar el estrés, no saben trabajar o vivir bajo presión. Entonces, el quiebre es emocional, no es cognitivo. Entonces, hace unos años, Daniel Coleman, un psicólogo, demostró que es mucho más posible que un ser humano con poco nivel intelectual, pero con alto nivel emocional tenga éxito, a lo contrario. Una persona puede tener toda la preparación del mundo cognitivamente hablando, pero si emocionalmente no tiene inteligencia emocional para desenvolverse, se quiebra. ¿Por qué? Porque aquí es verdad que nos separa de los animales la razón. Los seres humanos somos seres mucho más emocionales que racionales. Eso es así. A tal punto que piensa cuánto de nosotros ha actuado por impulso, porque una emoción se apoderó de ti y luego que te vas a la razón, tú dices, Dios mío, yo no debía hacer esto, Dios mío, por qué hice aquello. Te trabajó primero la emoción y luego entró la razón. Para ayudar, para ayudar, Karina, tú sabes que James Williams escribió en su libro La transformación mental en 21 días, que trata al respecto de la inteligencia emocional. escribió exactamente que Versa diciendo que el 80% del éxito de cualquier persona se debe al manejo de su inteligencia emocional y que el éxito está compuesto por un 80%, valga la redundancia, de inteligencia emocional y un 20% de inteligencia de conocimiento o experiencia en sentido general. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo y lo veo a día a día, o sea, es la inteligencia emocional la clave para vivir en plenitud. Lo que pasa es que posiblemente hasta antes de la pandemia la gente no lo veía o no le daba importancia y yo no necesito eso y para qué yo voy a buscar ayuda. Pero sin embargo, yo creo que la pandemia nos ha proyectado en HD que sí, porque la mayoría de la gente están pasándola mal por la falta de posibilidad de gestionar de manera efectiva las emociones que están experimentando en este momento o a lo largo de lo que ha sido este proceso. Karina, ¿podríamos decir que una persona inmadura tiene que ver con la falta de inteligencia emocional o puede ser que una persona con inteligencia emocional tenga... Sea inmaduro. Sí. Yo creo que eso no cuadra, ¿verdad, Karina? No cuadra, Karina. Bueno, hay que ver, hay que ver, madurez cronológica o madurez emocional. Madurez cronológica. Hay que ver, hay una madurez que se da con la edad. Entonces, tú no puedes, o sería quizá mucho pedirle a un muchacho de 16 años que procese emociones y que su experiencia hacia la vida sea igual que alguien de 40. Entonces, hay una madurez que te lo trae la experiencia de vida, los años, los estallones, los trancazos. Y eso no hay manera de llevárselo a una persona de 16 años. Entonces, hay que medir la madurez en base a la edad cronológica que tenga. Es maduro para la edad que tiene y la experiencia de vida que tiene. Entonces, ahí la respuesta podría variar. En este caso, podríamos decir que ya cuando vamos recibiendo muchos trancazos, yo que soy una señora mayor ya, vamos a adquirir. Sumamente mayor, sumamente, ¿verdad? Vamos adquiriendo. Bueno, pero ya soy una señora mayor y yo lo he asumido con propiedad. ¿Ya vamos adquiriendo cierto grado de inteligencia emocional? ¿Podríamos decir? No necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente. Conozco muchísima gente de 50, de 60, que tiene casi cero inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, en la mayoría de los casos, se da con conciencia. Eso no es fortuito. Ok. Porque no tiene que ver con que te pasen cosas. Hay gente que le pasa cosas y se le destruye la vida. y hay gente que desarrolla resiliencia y porque la resiliencia no es nada. Es algo que yo desarrollo. Entonces, la edad, el ponerte viejo, en otra palabra, me hice un post justamente hace como dos días de ese mismo texto. El ponerte viejo no es equivalente a ser una persona emocionalmente madura. no, no está relacionado. No, entonces es que yo he ido adquiriendo inteligencia emocional. Pero posiblemente lo has hecho, no porque te estés poniendo viejita, como tú dices. no, ya, usted es la experta y usted acaba de decirte. Tiene que ver con la capacidad que tienes de gestionar tus emociones de manera efectiva. Entonces, cuando me pasan cosas en la vida, como pasa todo, desafíos, va a depender de cómo yo procese esa información dentro de mí, cómo la interprete, cómo la resignifique y desde ahí entonces voy desarrollando esa capacidad de sobreponerme a las cosas, de no dejarme manejar por mis impulsos, de tener herramientas que me permitan a mí pausar antes de... Hay una diferencia entre respuesta y reacción y mucha gente cuando tiene situaciones emocionales estresantes, reacciona, no responde. La respuesta lleva análisis, lleva déjame ver cuál es mi mejor alternativa ante esta situación. Karina, voy a tratar de interpretar lo que tú nos estás diciendo a mí y a Iluminada. Lo que tú me estás diciendo, por poner un ejemplo, cuando actúo de manera emocionalmente inteligente, soy empático, o sea, me puedo poner en los zapatos del otro y reaccionar frente a eso. Es uno de los elementos, o sea, la inteligencia emocional tiene diferentes elementos, uno de ellos es la empatía, la capacidad de empatizar, tiene que ver con la posibilidad, porque cuando soy inteligente emocionalmente, se eleva la gestión que tengo hacia mi interrelación con otras personas, cómo me relaciono con los demás, y obviamente sí, claro, la empatía entra en ese reino. Karina, vamos a hablar acerca de los niños, si podemos hacer alguna recomendación a los padres, que ya los niños ahora están con el tema de las clases en casa y muchos niños, he escuchado múltiples quejas de que los niños no se concentran porque han asociado la casa como el lugar de jugar, el lugar de dormir, el lugar su hogar, no el colegio donde tienen deberes, cómo los padres podemos manejar o los padres pueden manejar esta parte que saca muchas veces de control al dominicano que está atravesando por una situación económica, por una situación de salud y porque todo ha cambiado, o sea, hay que entender a las personas que salen a las calles todos los días a trabajar con un horario que tienen sus hijos en casa y que tienen 10.000 situaciones, ¿cómo pueden manejar ellos esa inteligencia emocional o desarrollarla o cómo pueden ellos fortalecer la inteligencia emocional? Bueno, mira, yo te diría, primero, recomiendo, soy madre de tres, o sea, que puedo empatizar perfectamente lo que ha sido este proceso para muchos de nosotros. La primera cosa que yo observaría a un padre o una madre que nos esté escuchando es, esto es una pandemia, esto no es un concurso de productividad, o sea, no pretendamos que lo que no sucedía en una situación normal suceda ahora. Ahora, como estamos en la casa, nos estamos dando cuenta de cosas que antes no, que si el muchacho dejó esto tirado allí, que si no se conectó, que si dejó una tarea, y muchas de esas cosas pasaban antes, solo que tú no te dabas cuenta, porque estabas en la calle trabajando, distraído en otras cosas. Ahora, la vida te lo presenta de frente, yo creo que hay que tener esa inteligencia de no pedir una respuesta mayor a la que es posible en una realidad como la que estamos viviendo, y como dije, no pretender que todo lo que yo no lograba, exigía o se daba en otro escenario, suceda ahora. Eso sería la primera. Lo segundo que podría mencionar es conversar con los niños. Mira, los niños son maestros, los niños procesan, perciben mucho más de lo que nosotros muchas veces creemos, y son observadores y comprenden. Entonces, yo te diría que no te permitas explotar, no llegas a tu hijo a gritos, porque desde ahí pierden los dos. O sea, yo pienso que sentar un hijo y buscar la manera, depende de la edad, va a ser el lenguaje que utilices, de poder crear reglas nuevas, acuerdos nuevos, con un grado de flexibilidad, buscar también la manera de no pretender de que todos los niños se comporten igual. Son personalidades distintas, hay niños a los que se les es más fácil concentrarse que otros, hay niños que quizás tú puedas apoyarlo, aprender algo a través de algo televisivo, a otro quizás un libro, no querer que les sirva el mismo traje a todo el mundo, que es algo que yo les diría a los padres, y buscar crear algún tipo de horario, de dinámica en la casa que permita que eso que ese niño vive en la casa se parezca a su rutina normal. Y por último, no descargar tu frustración y tu estrés en ellos. Ay, eso es lo más importante, Karina, y es lo más difícil, me imagino, yo no soy madre, pero me imagino que debe ser difícil para un padre, para una madre que ha tenido un día difícil, que ha tenido un día con situaciones y no explotar con el hijo o no explotar con los padres. Ahí entra la comunicación, porque si tú te sientes así, en vez de tú gritarle y decirle 20 cosas, tú puedes tener una conversación. Óyeme, mis hijos, me siento cargada, me duele la cabeza, vamos a hacer algo, déme un ratito para bañarme, quitarme la ropa, ponerme coma, de cuando yo regrese lo vamos a manejar. Esa es una manera efectiva e inteligente de lidiar con la situación. Y el niño va posiblemente a entender, como digo, depende del rango de edad. Eso es un momento importante, la edad. Karina, gracias por estos minutos que nos has arrojado muchísima luz. Yo espero tenerte pronto, que te podamos tener pronto en el programa tratando otros temas. Se nos quedaron muchísimas preguntas, pero desde ya decirte que nos sentimos muy cómodos contigo aquí y recordarle a las personas tus redes sociales para que te sigan, para que puedan leer, disfrutar de tu contenido y también cómo comunicarse contigo para poder crecer emocionalmente. Gracias por eso. En mis redes es Karina con K, rayita de bajos céspedes y yo procuro siempre contestar. O sea, el que me escriba algún tipo de respuesta, yo no dejo a nadie esperando, quizás si estoy ocupada me tardo un momentito, pero cualquier persona que necesite lo que sea, me escriba por DM, pues va a recibir algún tipo de contacto de mi parte. Karina, muchas gracias, Karina Céspedes con nosotros. A ustedes por este momento. En esta tarde.